Hola, buenas noches, estamos aquí en la carreta de los Chupacabras Estamos cogiendo un saquizo, yo soy Chupiendes, quiero mandar un saludo en especial para mi padre, Clementio Cabalera Moreno ¿Para mi madre? ¿Para mi madre? ¿Para mi madre? Ahí da luz murrienta murrienta ¿Para mi carro de chingo? Estamos pisteando y andamos así Qué bueno que me des el paro a mi compa Chamusco, lo aprecio mucho Es de las personas de que quitamos y pierro, de que quitamos y quiero un chico No, si no está de confesionario cabrón No, quiero un chico a mi familia, a mis hermanos Ahí está la troca de tu carnal De este camarada Y ojalá estemos siempre juntos aquí con mi compa Chamusco, el que bailamos y compartimos Pues su puta madre, es otro pedo La niña grande Es otro pinche pedo porque aquí está ¿Cómo es la? Ahí está, mijo Aquí estuvimos La niña grande, ¿cómo es? Aquí estuvimos La niña grande, ¿cómo es? Y así nomás Ay, qué guapo Saludos y bendiciones para todos Saludos y bendiciones para todos Tu amigo Sergio Méndez y Bendiciones Y Miguel Cabalera Miguel Ángel Cabalera, los quiero un chingo y bendiciones